Esta Troya que tuvo que venir Que rico Es un medallón Es un medallón, ¿no? No Mira, ahí le pegó, ¿ves? ¿Quieres que te ajunte con la señora? Está bien, así Todavía no está conmigo Hola ¿Cuánto es de que no comemos esta? Porque íbamos ¿Cómo se llama esa calle que vemos siempre en el canal 79? Ah, no la hicimos en Guemes, ¿no? Íbamos en Guemes a comerlo Sí, porque llamaron cuando llegaron, pero no están con nada de ellos Sí, me preocupan sus vidas Mira, que cueste 350 pesos Porque el peso se bajó a una baja No puedes bajar arriba Mientras buscan desaparecidos Agregaron la cicleta y se tiene a la lista Pero me llamarán si estaba en arco ¿Te lo dijeron si estaba en arco? ¿O qué información tienen de ellos? Mencioné una huella parcial en la bomba enviada a la policía, ¿recuerdas? Y les hubieran investigado Así es, encontraron quién la hizo Claro, la hizo bailante leche Un excomito de Cucuruba De Cucuruba ¿Por qué alguien de Cucuruba haría bombas? ¿Por qué es sospechosamente terrorista? Estuvo nueve años en prisión Acusado de haber evitado a su voz terrorista Ya llame a la policía de Cucuruba ¿Ellos lo restan? ¿Por qué le dijiste a ellos? Tú puedes cargarme No es tu trabajo encargarse, gracias Deja que hagan su trabajo ¿Quién crees que esté detrás de esto, en verdad? Hay muchas posibilidades Cuando nos vengan, entonces lo debemos hablar Lo sabremos Muchas gracias Es mi trabajo Pero Hazel Por favor Tienes que cuidarte Porque aún estás en peligro No sabes quién lo contrató Ten mucho cuidado Lo voy a tener Amigo ¿Qué pasa? Me encontraron quién fabricó la bomba ¿Qué? ¿Quién es el maldito? Es un excomito de Cucuruba Maidamskifik De Cucuruba ¿Qué raro? ¿Quién es ese tipo? Ya lo sabremos Caram No, no hay nada Sí No sé Ya lo sabía Pero ahora es el perro de Golan Nos está valiendo también No voy a poner aire, no te preocupes, no me retiro como hará. Ambición 475 millones 850. Este fue el que encargó la bomba. El que mató al hijo. Es un chicle. Qué dura. Buena, buena. Esta es la carne que te hace venir el tumor al colon. No. Para eso tienes que comer verdura. Mira. Buen trabajo. Comeremos la banana después fruta. Mira la troya. Aunque si no le gusta el viejo. No le gusta el viejo si hace tocar y de todo. Porque ella es una corrupta. No. 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 el viejo este al otro le pegó por eso se entienden la línea sigue abajo tú sí pudiste contactar a la gente no se encuentra en garfo dijeron que tal vez no iría allá déjalo ya no está en garfo ni en el hotel no se metió hola habla sobre el hallamán sí, diga ¿no está ahí? no, no está aquí ¿puedes decirle que me llame cuando llegue? es muy importante está bien no se lo dice tampoco está en el taller cálmate señora el señor me llamará cuando pueda ¿por qué insistió tanto en tratar de localizar al señor? no, sí en cuanto termino aquí sigue en las mesas de atrás el señor lo ordenó no lo hagas enojar está bien, está bien oye este no es nuestro escala sí, es él esperemos que no destroce el lugar esperemos, sí que no destroce el lugar buenas tardes bienvenido señor ¿qué pasa? ¿necesita algo? el señor no se encuentra no viene para ver a Colaca está bajando tráelo por favor está bien fue el viejo que le tiró un puño en lo de su leita él le dijo mira, mira te vas a arrepentir la ve a ir ya dime bienvenido ¿qué pasa? ¿sucedió algo? ¿por qué te ves tan asustado el primer parada? tranquilo no muerdo no, sí no estoy asustado me sorprendí estoy aquí para verte me ha intentado para la ciudad sí, así es siéntate ¿te evitaré un den? no es necesario necesito tu ayuda claro que me para encontrar la baila obsedique para encontrar la baila él plantó la bomba en mi automóvil y quisiera hablar con él ese desgraciado por supuesto no te preocupes te juro que lo voy a encontrar para ti pero no estoy preocupado sé que lo encontrarás pero no lo ha sido lo quiero vivo como dije quiero hablar con él pero tú me quedarás con eso como los viejos tiempos como los viejos tiempos no te preocupes lo encontraré y dalo por hecho ya no importa donde se escondas yo voy a encontrar a ver vale, ya voy a verlo ¿qué está haciendo aquí ella? ¿quién? Betul ¿tú sabías que es la nueva abogada del señor Polak? ah, verdad así es y está loca la nueva abogada ya la segunda abogada Gracias.